Personalmente estoy presente porque el PEAN me ha dado tanto, tanto, hace 13 años que concurro, hago taller de filosofía y de literatura. Me ha brindado muchísimo, amistades, salir, pensar, escribir, un montón de cosas que en mi casa por supuesto que no lo hacía. Entonces uno tiene un agradecimiento enorme por el PEAN porque nos cambia la vida, tenemos entusiasmo, tenemos ganas de juntarnos, de estar con los profesores, de cumplir las tareas. Mira, fundamentalmente yo creo que el PEAN te sana. ¿De esta situación de desfinanciamiento qué sensaciones le surgen? Es vergonzoso lo que pasa. Yo creo que tanto en la escuela primaria, la secundaria, como en la universidad son los formadores de los seres del futuro. Entonces no puede ser que un gobierno esté mendigándoles el sueldo, quitándole la dignidad a la gente trabajadora. Porque eso, venir a hacer esto, salir a hacer marcha, es obligado. Vas perdiendo a parecer un poco de dignidad, pero si no lo haces, la perdés más. Yo digo, ellos son los que tienen que formar los niños del futuro. Entonces no puede ser que les hagan toda esta cosa, que tengan que vivir con sueldos de miseria, pidiendo y pidiendo, y que les paguen todavía en negro. No, es vergonzoso.